Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Oh Padre Celestial, vos que deseáis recordar al mundo, por medio de Santa Teresita del Niño Jesús, el amor misericordioso que llena vuestro corazón y la confianza filial que hay que poner en vos, os damos humildemente las gracias por haber colmado de tanta gloria a la que fue siempre vuestra hija fiel y por haberle dado un poder maravilloso para atraer hacia vos cada día un número muy grande de almas que os alabarán eternamente. Santa Teresita del Niño Jesús, recuerda tu promesa de hacer el bien en la tierra. Derrama tu lluvia de rosas sobre los que te invocan, y obtén para nosotros de Dios las gracias que esperamos de su infinita bondad. Oh gloriosa Santa Teresita, suscitada por Dios Todopoderoso para ayudar y aconsejar a la humanidad, imploro tu milagrosa intercesión. Eres tan poderosa para obtener favores y gracias de Dios que la Santa Madre Iglesia te ha nombrado la mayor santa de los tiempos modernos. Te ruego fervientemente que respondas a mi petición. Especifica tu petición. Sobre todo, te pido que cumplas tu promesa de hacer caer una lluvia de rosas del cielo sobre la tierra. A partir de entonces, querida florecilla, daré a conocer tu llamada en todas partes, y no dejaré de llevar a las almas a Jesús a través de ti. Amén. Santa Teresita. Vengo a tus plantas lleno de confianza a pedirte favores. La cruz de la vida me pesa mucho y no encuentro más que espinas entre sus brazos. Florecitas de Jesús. Envía sobre mi alma una lluvia de flores de gracia y de virtud, para que pueda subir el calvario de la vida embriagado en sus perfumes. Mándame una sonrisa de tus labios de cielo y una mirada de tus hermosos ojos. Que valen más tus caricias que todas las alegrías que el mundo encierra. Dios mío. Por intercesión de Santa Teresita dame fuerza para cumplir con mi deber y concédeme la gracia que en esta oración te pido. Amén. Los invitamos a compartir para llegar a más personas, nos pueden encontrar en la página de Facebook, San Juan Bautista Ventas.